Música 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 Amar se va a cantar una cancióncita y va a ser algo que hay bastante fuerte Cintia y me va a ser algo que hay capaz ¿Cómo dice? ¡Ay Cintia! ¡Empréntame un chavito! ¡Ay Cintia! ¡Y yo te lo pide de él! ¡Ay Cintia! ¡Empréntame un ruido! ¡No lo ven y le contigo! ¡Y yo te lo pide de él! ¡Ay Cintia! ¡Empréntame un chavito! ¡Ay Cintia! ¡Y yo te lo pide de él! ¡Ay Cintia! ¡Empréntame un chavito! ¡Me voy a decir con cuidado! ¡Y yo te lo pide de él! ¡Arriba el manito arriba! ¡Arriba el manito arriba! ¡Arriba el manito arriba! ¡Arriba el manito arriba! ¡Báil a lo alto a la Cintia! ¡Y va! ¡Quién va acá?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A bailar, a bailar 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 ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo, 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 cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo dice?